Estos son los estudios que avalan la doble antiagregación en ese subgrupo de pacientes que vimos. Hay un estudio más viejo que es el FASTER, que en su momento no pudo demostrar beneficio porque se tuvo que interrumpir tempranamente por una cuestión metodológica, pero la evidencia surge de acá. En términos generales hay un beneficio en términos de la reducción del riesgo de recurrencia y también hay un incremento del riesgo de sangrado mayor, en general sangrado mayor pero no más sangrados intracraniales salvo para el TALES que usó Ticagrelor en el que sí hubo más sangrado intracraniano sintomático. Estos estudios tuvieron algunas diferencias metodológicas. El primero que se publicó fue el FASTER, pero es un estudio que quedó medio aparte. El CHANCE es un estudio que se hizo en una población enteramente asiática y usaba clopidogrel de carga con 300 miligramos y después 75 miligramos por día junto con aspirina. El tratamiento se hacía durante 21 días y se iniciaba entre las primeras 24 horas. En cambio el POINT, que fue la versión occidental del CHANCE, usó una carga un poco mayor de 600 miligramos y la doble integración se sostenía durante 90 días. Una diferencia importante porque el POINT tuvo un exceso de sangrados mayores que hizo que el estudio se interrumpiera. Cuando se analizó qué es lo que pasó en el POINT con esos sangrados, lo que se vio es que había un exceso de riesgo de sangrado hacia el final de esos 90 días y que en realidad cuando se analizaba lo que sucedía en los primeros días de la doble integración había un beneficio neto entre sangrado y prevención de la recurrencia. Por lo tanto, hoy se recomienda la doble integración durante 21 a 90 días, pero uno tiende a doble integrar más hacia los 21 días que hacia los 90 por ese motivo. Entonces estas son las recomendaciones de las guías actuales, que los pacientes que tienen un NIH menor que no es cardioembólico o que no hemos demostrado que sea cardioembólico o los pacientes que tienen un TIA de alto riesgo tienen que iniciar doble integración con aspirina y glopidogrel, idealmente en las primeras 24 horas o si no nos estiramos hasta lo que decíamos hoy, hasta los 7 días y continuarla por 21 a 90 días y después seguir con un solo antiagregante cualquiera de los dos. Entonces ahora sí, vamos a ir a hablar de las distintas etiologías en particular. Una pregunta, no sé si lo dijiste, no lo entendí, pero en el rango de 21 a 90, ¿qué lo va a determinar? No, nada, tu criterio, por esto que mencionaba, los estudios que tenés son entre 21 a 90 días, el chance 21, el point 90, y las guías no se expiden en cuanto a la duración, dicen 21 a 90. Entonces, no hay una regla, yo tiendo a usar más 21 por esto que les comentaba, en el point hubo un exceso de sangrados hacia el final, digamos, cuando ya tenés menos beneficio, la relación riesgo-beneficio es desfavorable hacia los 90 días. Entonces, yo prefiero usar 21 o un poco más de 21, pero no 90. Habitualmente, muchos eligen terminar en 30, completan la cajita de 30 y listo. Bueno, cuando las cosas son así, a veces algo tan práctico como eso, cuánto te dura la caja, puede ser algo que termine inclinando la balanza y te haga tomar la decisión. Pero sí, hay un exceso de riesgo hemorragico hacia los 90 días que probablemente no sería beneficiosa. Ok, gracias. Santi, una pregunta, perdón, que interrumpa. En el caso de que el paciente se haya sometido a una trombectomía mecánica, también debería quedar doble antiagregado, no entiendo. No lo vemos mucho, pero ahí el tiempo, ¿cuánto sería, digamos? Lo que pasa es que es una pregunta difícil de contestar, porque si el paciente tiene un AIT o un stroke menor, no debería haber ido a trombectomía mecánica. Total, pero sacando, ponele que tuvo un ACV que no fue menor, no fue un AIT, digamos, lógicamente, tuvo que ir a trombectomía mecánica. En ese caso, ponele, nosotros recibimos al paciente con doble antiagregación, o sea, ¿por cuánto tiempo deberíamos dejársela? Ponele, no son pacientes que solemos ver en el hospital, pero bueno, pregunta. Sí, sí, en realidad, a ver, los pacientes que tienen menos de 6 de NIH no tienen una indicación de trombectomía, por eso no hay un gran volumen de pacientes que tengan un ACV menor, al mismo tiempo una oclusión proximal, y al mismo tiempo revascularizados. Pero si ese fuera el caso, en realidad, cuando vos estás usando doble antiagregación, lo que se supone es que estás tratando de una manera muy intensiva un accidente de placa en una placa aterosclerótica. Por lo tanto, los efectos de reducir la recurrencia no debería haber diferencias en función del tratamiento que el paciente recibió. Más porque en la trombectomía no se deja colocado ningún dispositivo. Entonces, no cambia. Cuando hablamos de un stent retriever, ponele, son dispositivos que entran para sacar el trombo, pero que no quedan puestos. No quedan ahí como pasa en cardio, ponele, claro. Claro, claro, claro. Con lo cual, la doble antiagregación no está condicionada por ese motivo. Perfecto. Bien. Gracias. Bien. Entonces, para hablar un poquito de estenosis intracraniana, lo que hay que tener en cuenta es que los ACV que se producen como resultado de una estenosis intracranial son pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia, más que las otras formas. Bueno, en este gráfico se observa que a los 30 días hay una tasa de recurrencia muy importante, que llega casi al 15%, y eso persiste durante incluso los primeros meses, hasta los tres primeros meses. Entonces, es una población un poco especial, que es una población que, en general, se doble antiagrega, pero ahora vamos a ver por qué. No hay evidencia directa de beneficio de la doble antiagregación en los pacientes que tienen una estenosis intracraniana. Lo que sucedió fue que el riesgo de recurrencia en esta población es tan grande que, primero, se evaluó la posibilidad de anticoagular con warfarina en estos pacientes. Y los resultados para warfarina en este estudio, que es el guasid, fueron muy malos. Los pacientes tenían exceso de sangrado y no se prevenían más recurrencia que con aspirina sol. Entonces, se planteó si no era bueno poner un esten en el lugar donde había una estenosis intracraniana. Ahora sí, un esten que queda colocado, no un esten para retirar tron. Y este estudio se llamó Sampris. En el Sampris, la rama que se asignaba a tratamiento médico recibía aspirina y clopidogrel. Y la rama que se asignaba a la colocación del esten también. Entonces, la rama control de este estudio estaba doble antiagregada. Cuando se ve las tasas de recurrencia, eran en el guasid del 23% y en el Sampris de 12,2%. Se pensó que esa diferencia, y se piensa que esa diferencia, se debe al efecto de la doble antiagregación en estos pacientes que tienen tanta unicidencia tan alta de recurrencia. Este es un subanálisis del CHAMS, que se ve que la doble antiagregación en el subgrupo de pacientes que tienen estenosis intracraniana es particularmente beneficiosa. Además, hay algunos otros estudios que por Doppler ven que las microembolias son menores en el sitio de la estenosis intracraniana cuando el paciente se doble antiagrega. De esta evidencia, que es indirecta, surge que se recomiende la doble antiagregación en los pacientes con estenosis intracraniana, pero como el riesgo de recurrencia se sostiene mucho más en el tiempo, acá sí la indicación es 90 días y acá sí conviene cumplir esos 90 días, no como en el otro grupo de pacientes que vimos antes, donde entre 21 y 90 por estos dos estudios, pero se pueden hacer 21 días. Acá hay que tratar de completar los 90 días porque el riesgo persiste elevado. Y estas son las recomendaciones de las guías americanas con respecto a esto que dijimos. Este es un subanálisis del TALES que muestra lo mismo que vimos antes, que el subgrupo de pacientes con estenosis intracraniana se beneficia particularmente de la doble antiagregación, pero siempre evidencia indirecta, por eso la recomendación es 2A, porque no hay un TALES que haya evaluado doble antiagregación versus simple antiagregación en una población de pacientes con estenosis intracraniana. Entonces, ahora vamos a hablar de un tema que es un poco complejo, un poco largo, que es el tema de la estenosis carotidia. Como estamos hablando de prevención secundaria, lógicamente estamos hablando de estenosis carotidia sintomática. El primer estudio que evaluó la cirugía carotidia como tratamiento de prevención secundaria en estenosis carotidia sintomática fue el NACET, que se publicó en el año 91. En el año 98 se publicó una versión europea que por unas cuestiones metodológicas que ahora no vienen al caso, pero que tienen que ver con esto que decíamos de cómo se mide la carotida, se tuvo que reanalizar todo en 2003 de acuerdo a los criterios del NACET. Pero básicamente estos dos estudios muestran lo mismo. Y lo que muestran es que hay beneficios de la endarterectomía carotidia en los pacientes que tienen estenosis carotidia y una CED. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión de estos estudios? Eran similares. Eran pacientes que habían tenido una IT o que habían tenido una CED no discapacitante en los cuatro meses previos y que tenían una estenosis carotidia en el NACET se revaloraron pacientes entre el 30 y el 99% y se excluía pacientes que tenían una lesión intracraniana que era mayor, más severa que la lesión extracraniana. Esto es razonable. Si yo tenía una estenosis carotidia del 70% y una lesión del 90% en la cerebral media de ese lado el beneficio de la endarterectomía iba a ser muy pobre. También se excluían los pacientes textualmente que tenían deprivación de todas las funciones útiles del hemisferio. Es decir, pacientes que habían perdido toda la funcionalidad y en los que la cirugía no aportaba un beneficio en términos de prevención de discapacidad. Y se excluían también los pacientes que tuvieran una CED cardioembólica. El estudio europeo tuvo características similares. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que se benefician de la endarterectomía carotidia finalmente? Bueno, en términos generales los pacientes que se benefician más de la endarterectomía carotidia son los pacientes que tienen mayor riesgo de recurrencia. Y hay varios factores que influyen. El sexo es uno, los hombres tienen más riesgo de recurrencia, el porcentaje de la estenosis es uno de los más importantes. Las estenosis moderadas entre el 50 y el 69% tienen menos riesgo de recurrencia que las lesiones del 70 al 99%. Las características angiográficas también mostraron que son predictores de recurrencia, las lesiones ulceradas tienen más riesgo de recurrencia. La forma de presentación también es importante con más riesgo para los strokes y menos para los días, sobre todo para los oculares. Y la edad es un factor que influye de esta manera. Mientras más viejo, más riesgo de recurrencia. Y un factor que también es importante es el tiempo hasta el evento. Es decir, a medida que pasa el tiempo el riesgo de tener un stroke va disminuyendo. El riesgo máximo en los primeros 15 días aproximadamente. Mientras más tiempo pasó sin que el paciente tenga un ACV, mejor para el paciente en el sentido de que ya es cada vez menos probable que lo presente en algún momento. Entonces, todos estos criterios de predicción de una recurrencia de alguna manera nos sirven para identificar a los pacientes que se benefician más de la cirugía. Este modelo de predicción se construyó con los datos del NACED que es una corte grande y se validó en la población europea con buenos resultados. Así que es un modelo bastante útil. Así que las guías recomiendan que en los pacientes que tuvieron un AIT o un stroke no discapacitante en los últimos 6 meses y que tienen una estenosis carotidia y psilateral a la lesión que es severa, está recomendada la enderterectomía carotidia para disminuir el riesgo de una recurrencia. Y se considera que para que la relación riesgo-beneficio sea favorable la morbimortalidad de la intervención debería ser menor al 6%. En los pacientes que tienen una estenosis moderada ya el beneficio es menor porque el riesgo de recurrencia es menor. Entonces la decisión debe ser individualizada y hay que tener en cuenta otros factores como son la edad, el sexo, las comorbilidades, y bueno, fundamentalmente también tener en cuenta que ahora lo vamos a hablar más en detalle que la aterosclerosis carotidia hoy se trata con estatinas en dosis altas y con antiagregación y además con un control agresivo de todos los demás factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, cuando uno evalúa por subgrupos el beneficio de la estenosis carotidia, bueno, ahora yo les estoy mencionando todo lo relativo a endarterectomía carotidia, ¿por qué? Porque es el tratamiento de elección en los pacientes con una carotidia sintomática. Hay alternativas terapéuticas y el estén carotidio. Entonces, si uno compara, se publicaron muchos estudios que son estos que ven acá sobre la utilidad del estén carotidio versus la endarterectomía carotidia en pacientes con una carotidia sintomática. Lo que se ve a nivel global es que los resultados son favorables, son a favor de la endarterectomía prácticamente siempre. En los pacientes menores de 70 años se vio que tienen una eficacia similar, pero esto es solamente un análisis de su grupo. Pero en líneas generales tienen que tener presente que la endarterectomía es la terapéutica de primera línea. Y en los pacientes que son más ancianos, a pesar de que tienden a tener un riesgo quirúrgico mayor, el beneficio es más favorable hacia la endarterectomía que en los pacientes más jóvenes. ¿En qué subgrupos de pacientes el estén le gana a la cirugía? Bueno, pareciera ser que la incidencia de infarto de miocardio o periprocedimiento es mucho mayor para la endarterectomía que para el estén carotidio. Eso podría ser un factor a considerar para tomar una decisión y obviamente que la parálisis fundamentalmente parálisis del recurrente es mucho más frecuente en la cirugía que en el estén carotidio. Entonces, ¿qué pacientes deberían considerarse candidatos a un estén? Bueno, los que tengan alguna condición anatómica que no los haga candidatos a una cirugía, por ejemplo, un paciente que tiene una anatomía desfavorable para la cirugía porque su estenosis es inducida por radiación o los que tienen una restenosis después de una endarterectomía carotidia, en esos casos se puede elegir el estén carotidio como un procedimiento de elección. básicamente en los demás pacientes en general la intervención de primera línea es la endarterectomía carotidia. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta o quieren hacer algún comentario de esto que vimos hasta ahora. ¿Hay algún óptico? Dale, dale, pregunta, pregunta porque seguramente va a ser linda. No sé, creo que es porque está inatenta, pero dentro de cuántos días dentro, o sea, desde la CB se recomienda la intervención si fuera la causa. Iba a aclarar eso y vieron que dijimos seis meses. el periodo de máximo beneficio está dentro de los primeros quince días. Lo ideal es hacerlo en los primeros quince días. Cuando pasaron esos quince días la cirugía sigue siendo una posibilidad pero bueno, ya hay una parte del beneficio que se está empezando a perder. Entonces, si pasó mucho tiempo quizás haya que considerar otros factores y ver si realmente el procedimiento sigue siendo beneficioso o no. Pero en principio hay hasta seis meses para hacer el procedimiento. ¿Y se debería hacer dentro de la internación del paciente? Porque a veces en el hospital nos pasa que entre los turnos se termina dilatando y no sé si se cumple el tiempo. y siempre es conveniente hacerlo dentro de los primeros quince días. Convendría aprovechar la internación para hacer la cirugía siempre que el paciente esté estable y esté en buenas condiciones quirúrgicas. Pero lo ideal es hacerlo rápido. Por esto que comentábamos al principio que el tiempo es uno de los determinantes del riesgo de recurrencia. Claro. Gracias. Bueno, entonces vamos a... Agrego una cosita. Algunos consideran que los que están por ahí a favor de hacer stenting en las estenosis carotidia por ahí relacionada a la edad y demás. Algunos por lo menos las discusiones actuales se basan en ver si ese beneficio a favor de uno o del otro no cambia ahora con los nuevos dispositivos con los nuevos manejos del stenting en sí. Eso hoy por hoy está bastante discutido y algunos dicen debería hacerse un nuevo análisis con los nuevos dispositivos y con las nuevas estrategias de colocación de stent. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero también hay que considerar aparte del avance de los nuevos dispositivos hay que considerar el avance del tratamiento médico. Es el principal interrogante en estenosis carotidia. Yo recuerdo que en una charla que había dado su rosa hace unos años en el hospital en el aula magna había mencionado que los trials en realidad deberían tener fecha de vencimiento y que usar los datos del NACET y de su versión europea hoy es un poco complicado porque se comparaba la endarterectomía prácticamente con nada porque los pacientes no tomaban estatinas y una proporción muy pequeña usaba aspirina. Hay estudios en marcha donde se va a repetir la comparación de tratamiento médico versus endarterectomía pero en la era del tratamiento intensivo de los factores de riesgo cardiovascular porque quizá ninguna intervención sea beneficiosa hoy con las formas de tratamiento médico que hay. Pero bueno no lo sabemos. Por lo pronto habría que reservar la cirugía dentro de lo posible para el grupo en el cual el beneficio es más claro que son los pacientes que tienen una carotidia sintomática mayor al 70% y que se pueden operar dentro de unos tiempos razonables. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar de fibrillación auricular. A principios de los 90 se publicaron muchos estudios que demostraron que la warfarina disminuía el riesgo de recurrencia de una CV en los pacientes que tenían fibrillación auricular tanto en términos de prevención primaria como de prevención secundaria y que la aspirina tenía un efecto muy modesto en esa prevención y se estableció que el estándar de tratamiento de prevención secundaria era la anticoagulación. Incluso se llevó a demostrar una disminución de la mortalidad en los pacientes con anticoagulación. Hay una segunda generación de estudios que fueron los que valoran el David Trang el Rilay el Rivaroxaban en el Rocket el Apixaban en el Aristotle y el Edoxaban en el Engage que es una nueva generación de estudios que demostraron la eficacia de estos anticoagulantes directos. En general lo que se ve es que la recurrencia de un acedis quémico con estos nuevos anticoagulantes es mayor y que la tasa de hemorragia es igual o incluso un poco menor y analizado globalmente los resultados de todos estos estudios se ve que incluso hay una tendencia a una disminución de la mortalidad cuando se usan anticoagulantes directos. Entonces es importante conocer cómo se usan y conocer cómo es la evidencia que justifica su uso. En general todos estos estudios excluían a los pacientes con fibrilación auricular valvular. En realidad cuando hablan de valvular se refieren puntualmente a estenogemitral moderada severa o a válvulas mecánicas no a otra valvulopatía después lo vamos a ver. Que hubieran tenido un ACV reciente que se definió de distintas maneras según los distintos estudios y se excluían los pacientes con ACV discapacitante en los últimos meses previos y se excluían también los pacientes que tenían un filtrado menor a 25 o 30. Las dosis que se usaron fueron variables en el caso del RELA se probó la dosis de 150 o de 110 miligramos dos veces por día en el Rocket el RELA en dosis de 20 o de 15 miligramos para los que tenían entre 30 y 50 y la Pixaban en el Aristotle se utilizó una dosis estándar de 5 miligramos dos veces por día o de 2 miligramos y medio cada 12 horas en los pacientes que tuvieran dos de estas tres condiciones que son mayores de 80 años menores de 60 kilos o que tuvieran más de 1,5 de creatinina y en el Engage se evaluó la dosis de 60 miligramos que se dividía por dos en los pacientes que tenían un filtrado bajo menos de 60 kilos que tenían una interacción con verapamilo quinidina porque tiene una fuerte interacción después se agregó la dronaderona entonces hoy el estándar de tratamiento es uno de estos anticoagulantes por sobre la warfarina en los pacientes que tienen una fibrilación auricular no valvular la función renal probablemente es el determinante más importante a la hora de definir la dosis así que les dejo este cuadrito igual es más o menos lo que hablamos recuerden que para el caso de la pixabana hay otros motivos por los cuales conviene reducir la dosis como el peso y la creatinina mayor 1,5 y la edad son anticoagulantes seguros son eficaces tienen una fuerte evidencia respalda su uso hay que tener cuidado en los ancianos los pacientes con un filtrado muy bajo y en los pacientes con pesos extremos porque en esos pacientes no está tan establecido la seguridad de su uso la punta más difícil en relación a la fibrilación auricular no es si hay que anticoagular o no porque si el paciente tuvo un acero cardioembólico su riesgo de recurrencia hace que tenga indicación de anticoagulación si no tiene una contraindicación absoluta debería anticoagularse tampoco es dudoso con qué porque ya quedó bien establecido que los anticoagulantes directos son mejores pero si hay mucha incertidumbre en relación al tiempo en el cual hay que iniciar la anticoagulación cuando un paciente tiene una fibrilación auricular y cuando lo recibimos un paciente con una stroke y encontramos que tiene una fibrilación auricular tenemos que pensar que ese ACV seguramente es cardioembólico y el riesgo de recurrencia en ese paciente es aproximadamente entre un 0,5 y 1,3% por día los primeros 14 días es decir que el riesgo de recurrencia de ese paciente con fibrilación auricular no se puede extrapolar del CHADS es decir si uno calcula el riesgo de 2 o 3 años con el CHADS no lo puede extrapolar a los primeros días que siguen a una ACV el riesgo es muchísimo mayor que eso y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de determinar el timing de la anticoagulación pero por otro lado sabemos que anticoagular un paciente que acaba de tener una ACV implica un riesgo mayor de transformación hemorrágica entonces hay que encontrar el mejor momento posible también hay que tener en cuenta que las transformaciones hemorrágicas son la gran mayoría de las veces transformación hemorrágica que no tienen ningún impacto clínico en el pronóstico del paciente y que realmente no se asocian a un deterioro de la funcionalidad del paciente a largo plazo entonces es importante tener en cuenta qué tipo de transformación hemorrágica tiene o puede tener un paciente hay básicamente dos grupos los infartos hemorrágicos de tipo 1 y 2 que son pequeños petequeados hiperdensos en la tomografía y los que son tipo hematoma intraperenquimatoso que pueden ser más o menos grandes según que ocupen más o menos el 30% del territorio isquémico se consideran de tipo 1 y 2 estas hematomas intraperenquimatoso tipo 2 se comportan como un hematoma intraperenquimatoso cualquiera y deben ser manejados como tales pero el resto de las transformaciones hemorrágicas sobre todo los infartos hemorrágicos en general son más bien hallazgos y no suelen asociarse a un deterioro neurológico del paciente esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar una decisión entonces como no hay una evidencia concreta de cuál es la mejor estratégica respecto al tiempo las guías son un poco no ambiguas pero sí cada guía hace una recomendación diferente pero en general se habla de anticuadar a los pacientes dentro de los 14 días y después del primer día es decir se generó evidencia ya hace muchos años de que el paciente que llega con una filiación auricular en ACV no puede recibir anticoagulación inmediata eso se ensayó como una estrategia terapéutica poner bomba de parina al ingreso y las tasas de hemorragia fueron muy altas y el pronóstico neurológico empeoró y las tasas de recurrencia no se redujeron o sea la estrategia anticoagular inmediatamente no es buena y es riesgosa y eso lo sabemos ahora entre las 24 horas y los 14 días el momento de iniciar la anticoagulación es todavía incierto hay algunas recomendaciones yo les traje estas que son las europeas son una de las más usadas y bueno permiten que uno contemple varios factores para tomar la decisión dicen que bueno si el paciente tuvo un ataque isquémico transitorio que pase el primer día y ya a partir de ahí se podría anticoagular pero el paciente que tiene un stroke cuando ese stroke es leve se podría anticoagular a los 3 días cuando es moderado a los 6 cuando es severo a los 12 pero hay otros factores que uno puede tener en cuenta como estos que están acá que es el tamaño del infarto en la resonancia magnética si tiene transformación hemorrágica o si no tiene si va a necesitar una cirugía carotidia una gastrostomía si el paciente es viejo si es joven y si la presión está bien o mal controlada con estos factores nosotros podemos inclinarnos más hacia una fecha u otra pero como línea general es 1, 3, 6, 12 para los TIA stroke leve moderado y severo sería un esquema más o menos razonable esto por supuesto es una recomendación de tipo C es basada en el criterio de los expertos se están estableciendo están en desarrollo una serie de trabajos que van a permitir establecer cuál es el mejor timing para iniciar la anticuagulación en paciencia con filtración auricular son estudios que se están haciendo con anticoagulantes directos y que anticoagulan a los pacientes en distintas fechas de acuerdo a una serie de criterios que bueno esperemos que aclaren un poco cómo empezar y esto definitivamente creo que va a hacer que se termine de desplazar a los dicumarínicos de la prevención secundaria recuerden que de los estudios que vimos antes el RILA y el ROG y el Aristóteles excluían siempre a los pacientes que tenían una CV reciente bueno estos estudios van a demostrar probablemente que los anticoagulantes directos son útiles en los pacientes que tienen una CV reciente entonces ahora vamos a hablar un poco de lo cardioembólico en relación con las valvulopatías de endocarditis infecciosa no vamos a hablar es un escenario muy particular cuando un paciente tiene una endocarditis infecciosa y tiene un evento embólico es una situación muy compleja donde hay que ponderar el riesgo de transformación hemorrágica el riesgo quirúrgico ese paciente tendría indicación de cirugía la cirugía es con bomba de circulación con anticoagulación y eso bueno es una situación muy riesgosa no está claramente definido qué es lo que hay que hacer y es una decisión que hay que individualizar siempre con respecto a los pacientes que tienen una fibrilación auricular y que tienen una valvulopatía pero una valvulopatía decimos los que tienen una estenosis mitral moderada severa o una válvula mecánica esos pacientes se tienen que anticoagular sí o sí con un dicumarínico hay estudios con buen diseño que tuvieron que interrumpirse precozmente de davigatran contra borfarina en pacientes con válvula mecánica porque la tasa de embolias fue muchísimo más alta en los pacientes que recibían davigatran entonces para válvulas mecánicas no anticoagulantes directos para pacientes con estenosis mitral moderada severa no hay tanta evidencia pero se recomienda usar warfarina y no anticoagulantes directos porque los anticoagulantes directos no se probaron en ese escenario y se piensa que pueden no ser tan efectivos como la warfarina en todas las otras valvulopatías sí se pueden usar anticoagulantes directos y ahora vamos a ver por qué este es el estudio que evaluó davigatran contra warfarina en válvulas mecánicas se interrumpió por malos resultados en la rama asignada a davigatran ¿por qué le podemos dar a las otras valvulopatías un anticoagulante directo? porque en realidad era esto que les mencionaba antes los pacientes se excluían cuando tenían un FA valvular pero lo valvular se definía de esa manera valvula mecánica o estenosis moderada severa otros pacientes con regurgitación mitral con una estenosis mitral leve con regurgitación aórtica con insuficiencia tricupidida leve todos esos pacientes están bien representados en estos estudios y nada hace pensar que se benefician menos de hecho representan en total el 19% de los pacientes y no se ve que haya que haya ningún efecto de interacción importante que haga dudar de su beneficio nos quedan tres minutos Fabio si querés salimos y entramos de nuevo ahí ya envié una invitación con otra con otro link perfecto por ahí alguno le genera alguna duda hasta acá tenemos el tema carriembolia y por confiliación auricular Santi te hago esta consulta tenemos para cerrar ya que estamos en el tema hay pacientes que tienen un evento isquémico cuando está paciente que está anticoagulado con una filiación auricular cuando el paciente está fuera de rango obviamente se ajusta la dosis y no hay mucho más misterio ahora que hacemos con aquellos pacientes que tienen un evento neurovascular una CVE o una IT si querés y que en el momento donde nosotros tenemos el ACV está en rango lo cambiamos o no lo cambiamos depende que tenga lo primero que habría que hacer es volver a estudiarlo y asegurarse que no hay una causa no cardioembólica que no hay una estrenos intracraniana que no hay otro mecanismo si no hay otro mecanismo lo que habría que ver es con que está anticoagulado porque si está anticoagulado con warfarina uno consideraría que tiene una anticoagulación subóptima por la evidencia que existe a favor de los anticoagulantes directos y si está con un anticoagulante directo habría que ver si es un paciente ideal por decirlo así para anticoagulantes directos es un paciente hiperobeso es un paciente de muy bajo peso es un paciente muy añoso es un paciente con falla renal que tiene una dosis ajustada y está tomando media dosis si el paciente es un paciente que es un candidato ideal a un anticoagulante directo y tiene una recurrencia de estar anticoagulado y no tiene otro mecanismo se podría ensayar rotarlo a otro anticoagulante directo si no quizá una opción sería rotarlo a un dicumarínico que uno pueda monitorear y saber efectivamente si el paciente está en rango o no 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 no